Lo adelantábamos esta mañana, en la derecha se ha producido un verdadero terremoto. Esta debe ser una de las peores semanas para la derecha en mucho tiempo, porque afecta al corazón mismo del mérito, de eso de que por sus propias capacidades, su trabajo, por el talento también, una persona puede obtener mejores posiciones en la vida. Eso es lo que ha ocurrido con la derecha, que esto va al corazón mismo de la derecha, así como en el caso de Fundaciones fue al corazón mismo del oficialismo, es decir, la ayuda de los pobres como argumento para enriquecerse, bueno, aquí está el mérito, el mérito en el suelo. Y todo esto en medio de reacciones por parte de la candidata alcaldesa Marcela Cubillos, que fueron desafortunadas además. Dijo, bueno, pero existe un problema entre privados. Bueno, dijo, pero si yo... Ellos verán, ellos tienen una política de remuneraciones. ¿Será tan así? ¿Cómo estarán los estudiantes de la Universidad de San Sebastián? Entre paréntesis. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahí? Y por otro lado, Andrés Chadwick nuevamente renunciando, porque al final la Universidad de San Sebastián se ha convertido en un reducto de personas de derecha. Y la prueba es que ayer es una renuncia más, ha habido varias en la Universidad de San Sebastián. Un exfiscal, Guerra. Un exministro, Ward. Y ahora Chadwick. Todos renunciando a la Universidad de San Sebastián. Y resulta que él era ni más ni menos que el jefe de la universidad, en el sentido presidente de la junta directiva de la universidad. Junta directiva. Él es el presidente de eso. Argumentó, ¿qué argumentó? Una incompatibilidad de funciones de las acciones legales que emprenderá contra los parlamentarios del oficialismo, que lo opusen de estar en medio de esta trama de corrupción en el caso de Luis Hermosilla. Para comunicar esta decisión, nuevamente el exministro Andrés Chadwick recurrió a un comunicado público. Él no ha hecho declaraciones públicas en relación a todo lo que ha sucedido en el marco del caso audio, porque él además también argumenta, como decimos, esta renuncia en eso, en que se va a enfocar en su defensa en el caso de Luis Hermosilla. La Casa de Estudios, la Universidad de San Sebastián, además, va a ser investigada por la Fiscalía. Es por eventuales delitos en este millonario sueldo que recibió la exministra de Educación, Marcela Cubillos, incluso estando fuera del país. Néstor Aburto con nosotros. Hola, Néstor. Buenos días. ¿Cómo están? Muy buenos días. Andrés Chadwick Piñera informó su renuncia finalmente a la presidencia de la Junta Directiva de la Universidad San Sebastián, donde estuvo 104 días tras la vacancia que se generó por la muerte de uno de los fundadores, probablemente los mejores amigos de Andrés Chadwick, Luis Cordero. A través de un comunicado, quien también fue decano de la Facultad de Derecho de la Universidad San Sebastián, sostuvo que tomó esta decisión, ya que su cargo, dijo, era incompatible con las acciones judiciales que interpondrá contra parlamentarios del oficialismo. Acción que anunció ayer porque, a su juicio, en la acusación constitucional que se presentó en los congresistas de la Alianza de Gobierno contra la suspendida ministra Ángela Vivanco, se le imputan, falsamente, dijo en ese comunicado, delitos y hay presunta difamación en su contra. En el comunicado que se conoció ayer en la tarde, se expone que la dolorosa decisión se toma para concentrar mi tiempo y energías en hacer frente a las infames acusaciones de las cuales he sido objeto. Por lo mismo, no quiero que mis actividades particulares intervengan en la labor del día a día de la universidad. A minutos de conocerse esa decisión, el diputado socialista Marcos Silavaca lo acusó de esconderse cobardemente. Y la renuncia hoy día solamente demuestra lo lastre que ha sido para el desarrollo del país. Y hoy día, lo único que hace, escondiéndose, tras amenaza de persecución política, es cobardemente salir arrancando. No se trata de infamantes acusaciones. Ni Chadwick, ni Cubillos, ni Hermosilla son las víctimas. Las víctimas acá son el pueblo de Chile. Justamente esas eran las declaraciones. Constanza Martínez, el Frente Amplio era a quien escuchábamos. En la oposición hay voces divididas. Por una parte, hay quienes apuntan a que es insostenible el silencio de Andrés Tadde y otros que respaldan su actuar y aseguran que todo se trata de una persecución política. Esta división se materializa en el Congreso. Por ejemplo, la diputada y jefa de la bancada de rehenes, Jimena Osandón, lo emplazó a dar explicaciones, que Andrés Tadde rompa su silencio y hable. Mientras que el diputado de la UDI, Cristian Lave, aseguró que se le ha hecho imputaciones injustas e injuriosas en contra de él. Pero seguimos insistiendo que ojalá él haga un comunicado para que nosotros, desde la derecha, podamos hacer y no seguir dando explicaciones de algo que no nos compete a esta altura. El señor Chávez se tiene que llegar a su defensa, así también proteger a la universidad. Y de esa manera hoy día queda claro que él no tiene miedo a lo que se le está imputando. Por esta decisión y luego de haberlo conversado con Samuel Donoso, que es el abogado que está representando a Andrés Tadde, además de sus más cercanos, él tomó esta decisión. De hecho, les voy a contar algo. Dentro del inicio de esta reunión, donde están sentados el resto de los miembros de la Junta Directiva, él pidió a ese público, obviamente, frente a ellos, de que iba a renunciar y pide que esto no se sepa. Es decir, que le den el tiempo para él anunciar que había tomado esta decisión. Sin embargo, empezó el rumor, de hecho, también nos llevó el rumor de que Andrés Tadde había presentado su renuncia a esta Junta Directiva, donde había llegado luego de la muerte de Luis Cordero, quien fue su mejor amigo. Incluso algunos dentro de la universidad recordaban que en la misma misa fúnebre de Luis Cordero, Andrés Tadde tuvo largas palabras para referirse a su amigo, quien finalmente le había dejado esta aposta a cargo de este centro educacional. Sin embargo, tal como lo decíamos, empezó a filtrarse desde la misma universidad, de que él ya no formaba parte de la Casa de Estudios, y eso llevó a que finalmente sacara este comunicado el propio Andrés Tadde, de la misma forma en que se ha venido comunicando cada una de sus intervenciones, ya que él no ha citado una conferencia de prensa, no ha contestado preguntas, sino que envía comunicados desde su correo. Pero el respaldo del gremianismo sigue casi intacto, o al menos de un sector. De hecho, el presidente de la UDI, el diputado Guillermo Ramírez, en entrevista con 24 Horas dijo que hay un ensañamiento, dijo contra el exministro, y aseveró que hay un esfuerzo por parte del gobierno por intentar circunscribir el caso audio a Andrés Tadde. Con todo, la arista del exministro del Interior no es lo único que podría llegar a complicar a la Universidad de San Sebastián. También se suma en esta larga lista de personalidades que ocuparon puestos de renombre dentro de los gobiernos de Sebastián Piñera, los hijos de Andrés Tadde. María Camila, quien está contratada por la universidad, y también trabajos temporales que habría realizado Andrés Tadde y Costa, el hijo que es comunicador audiovisual del exministro del Interior. Pero no es lo único, porque todos, obviamente ya lo sabemos, existe esta polémica sobre el sueldo por 17 millones de pesos brutos que estaba recibiendo Marcela Cubillos como docente investigadora de esa misma casa de estudio. Por un carril corre la investigación que lleva a cabo la Superintendencia de Educación Superior, la cual está a la espera de que la universidad entregue los antecedentes respecto a ese contrato. Pero ahora la Fiscalía Metropolitana Centro-Norte abrió una indagatoria para justamente verificar la eventual comisión de posibles delitos por parte de la universidad y lo que podría ser incluso una simulación de contratos, es decir, que nunca se hubiese prestado los servicios que dice el contrato debieron realizarse. Esto tras la denuncia de parlamentarios socialistas que instaron al Ministerio Público a dilucidar si hubo o no delitos de corrupción, soborno, cohecho, financiamiento irregular a políticos, contratos simulados y cualquier otro ilícito penal. Finalmente se conoció que la fiscal que llevará a cabo esta investigación es Giovanna Herrera, quien será la que tendrá que dar curso a las primeras diligencias para establecer justamente algunos de estos delitos que son los que se han denunciado. Ella es una persecutora que según reconocen en el ambiente judicial, es especialista en investigar delitos económicos e informáticos. Se trata de la misma fiscal que tiene a cargo el caso de la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares, donde se encuentra imputado el exalcalde de Recoleta, Daniel Jaube, pero además es conocida porque es la esposa, la pareja del hijo del actual Ministro de Vivienda, de Andrés Montes, y obviamente es la nuera del Ministro de Vivienda de esta Administración. Eso para dejarlo en el contexto. Ahora dicen los abogados, incluso quienes trabajan o han trabajado con ella, de que es una abogada que hace un trabajo que es reconocido dentro del Ministerio Público sobre el levantamiento en materias económicas. Su especialidad va por esa línea. Respecto al caso, se refirió al presidente de la República, Gabriel Boric, quien no solo emplazó a Marcela Cubillo a dar explicaciones, sino dijo a toda la derecha. Es la candidata Cubillo la que tiene que responder ante la sociedad respecto de cuál ha sido su desempeño y qué es lo que se cree justo, si corresponde al mérito o no, y si tiene que ver con la realidad de la gran mayoría, sino el 100% de los académicos y académicas en Chile. Y es el sector, la derecha chilena, la que tiene que responder respecto a estos hechos que se imputan. Yo como presidente de la República estoy preocupado de gobernar. Reaccionó al inicio de esta indagatoria la diputada socialista Daniela Chicardini, una de las denunciantes, recuerden ustedes, en todo este caso audios, quien valoró la rapidez de la fiscalía e hizo un vínculo entre la Universidad San Sebastián y el caso Hermosilla. ¿Por qué la Universidad San Sebastián siempre termina siendo la cueva del refugio de todos aquellos que son parte de la red de Hermosilla? El señor Chadwick, la señora Vivanco, el señor Guerra, el señor Matus, el señor Ward. La verdad es que, como dice un humorista, sospechosa la cosa. Así las cosas, evidentemente, hay que ver y esperar qué es lo que va a suceder. No todos están en la misma condición que ayer estuvimos revisando, conversando también con algunas personas que conocen sobre la vida universitaria dentro de la Universidad San Sebastián. Y también, para ser justos, hay algunos que cumplen sus horarios, que tienen una... además que hacen clases en la Universidad Católica, hacen clases en otras universidades, además de la Universidad San Sebastián, y que son nombres, obviamente, conocidos o que trabajaron en gobiernos anteriores. Entre ellos podemos encontrarnos nombres como Felipe Arbue, Juan José Osa, y otros que han tenido rol y que han hecho clases en otras universidades también. Es decir, y de hecho le preguntábamos a algunos, Tomás Caterin, están, dicen, muy, pero muy, muy, muy lejos de los 17 millones y a todos. Yo creo que aquí hay una molestia muy transversal respecto a lo que ha pasado con Marcela Cubillo y este caudal de plata que recibía mes a mes. Porque hay otros que sí trabajan bastante más y están muy lejos de lo que la Universidad San Sebastián les estaba pagando. Me quedé callado, porque es que ¿sabes lo que pasa? A ver. Ocupar una cátedra universitaria, vuelvo de nuevo al tema de la universidad, porque ayer lo hablamos, es un asunto tan importante que en muchas universidades muy conocidas en el mundo es un título o un nivel que se llega después de mucho tiempo y a través de concursos, concursos de oposición. O sea, no cualquiera. A ver, si esta es una costumbre muy chilena, no, puede ser de otros países latinoamericanos, no tengo idea, pero eso de designar, usted va a ser profesor, pero ¿cómo usted va a ser profesor? ¿Lo contrata? No, si esto es con un concurso, para ser titular de una cátedra. Se es ayudante, después se... Y en una de esas alguien queda simplemente como ayudante para toda la vida, un reemplazante. ¿Por qué no? Porque hay otros mejores. Hay algo que está mal acá. Eso es lo que yo creo. En algunas universidades hay concursos. Ahora, lo que a mí me cuentan es que son concursos también bastante, voy a poner argentino, truchos. O sea, apariencia, apariencia, concurso. Al final, todo esto, cuando no hay concurso, es un problema de transparencia. ¿Y se designa a quién? A dedo. Y por lo tanto es una decisión desde ese punto de vista que podría ser arbitraria o es arbitraria. Porque otros no pudieron competir por ese lugar. Y esto se presta para cualquier cosa. La universidad es otra cosa, creo yo. Y lo otro, Néstor, son los efectos políticos de todo esto. O sea, lo de Marcela Cubillo es una especie de salvavidas de fierro para las candidaturas de la derecha, claramente. O sea, yo creo que no hay, incluso personas de la derecha, como un poco, o que no son militantes, obviamente, pero que tienen a lo mejor una simpatía o cercanía, terminan dando asco toda esta situación, como se ha planteado, lo que se ha conocido, lo que dijo Marcela Cubillo. Entonces yo creo que esto es un salvavidas claramente de fierro. Y si alguien pretendía que Marcela Cubillo sea carta presidencial con esto, la verdad que queda debiendo punto en una encuesta, en un eventual encuesta. Yo agregaría eso sí, Néstor, que, claro, está el asunto de las personas que pueden tener sensibilidad de derecha o que vieron, como siempre, ganadora Marcela Cubillos en la alcaldía de Las Condes. Pero recordemos cómo fue su camino para ser la candidata de Chile Vamos en Las Condes. No fue algo fácil, dejó un montón de cuentas por pagar en la misma coalición. Ella no es parte de ningún partido, eso está claro, fue militante de la UDI, también está claro. Pero ella no es parte de ningún partido, entonces fue bien complicado bajar. A Daniela Peñalosa, que es la alcaldesa, que estaba claro que iba a la reelección, también tiene ahí varias cuentas por pagar dentro de la que fue su coalición, más allá de las personas que se pueden identificar con la derecha. Por supuesto. O sea, aquí, lo que pasa es que la derecha, que podía tener un camino mucho más limpio en estas municipalidades, pensando en que hay cuestionamiento, críticas respecto al desarrollo del gobierno sobre el día a día, o en seguridad u otro, la derecha, la verdad, claro, con todo esto, lo único que hace es seguir hundiéndose más frente a un proceso eleccionario que está en curso. Recuerden que en este momento probablemente algún auditor se va a encontrar en semáforo con letreros, lienzo, porque esa ha sido la forma de hacer campaña por estos días. Todos pensaban, o no todos, muchos pensaban que Marcela Cubillos, era una especie de felino que estaba escondido en la selva, preparada para atacar en la medida que a Evelyn Matei le fuera mal, ¿no es cierto? Yo creo que eso era, y que era una especie de candidata suplente a la espera de que le fuera mal a Matei. Eso se terminó. Creo que después de esto la caída es muy grande. Eso es lo primero. Lo segundo, ¿dónde está Evelyn Matei? ¿Dónde está el liderazgo de la derecha? ¿La escuchamos? ¿Alguien la ha escuchado? ¿Dónde está? La derecha es en un vacío terrible con todo lo que ha pasado. Y lo otro, las explicaciones de Marcela Cubillos reflejan lo peor de la derecha. Eso de decir, este es un negocio privado, este es un asunto entre particulares. Cuando hay una enorme cantidad de recursos públicos comprometidos, cuando es una institución sin fines de lucro, teóricamente, etcétera, 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 con toda una reglamentación especial, con una fiscalización especial, es un simple negocio entre privados. Habiendo sido ministra de Educación. Habiendo sido ministra de Educación, y por lo tanto con conocimiento de las normas y de ciertos principios, pues si este es un derrumbe. Porque además alimenta el discurso del otro sector. ¿No? De la izquierda, en relación a todo lo que hemos estado hablando, del negocio de la educación. Y con algunos argumentos, perdón, para terminar, que yo diría argumentos primitivos, por decirlo de alguna manera. O sea, que no hay mucha elaboración, ni en el punto de prensa que dio, no, primitivo. De la guata. No, lo que iba a decir es que... No sé, uno puede ser de la guata, no primitivo, perdona, pero no, no, no. Es muy pensado y primitivo. Pero cuando se reacciona por reaccionar, sin medir, sin pasar por un análisis mayor... Se hace como enojada en ese punto. Claro, se hace desde el estómago, sin mucho análisis. Lo que, no, lo que iba a mencionar la Universidad de Santiago también, recuerden ustedes que hubo una polémica hace un tiempo atrás con Elisa Noncón, por este permiso que se le dio, etcétera. Lo que quiero decir es que también aquí no ha habido una crítica, o creo que no se ha centralizado, sobre el mea culpa de la propia superintendencia respecto a sus accionar, respecto a estos complejos educacionales. Estos privados, públicos, porque son 100.000 millones de pesos que recibe esta universidad, pero también hay otros centros de formación técnica y la lista yo creo que es bastante larga y es verdad, ya con esto queda absolutamente claro, que en Chile se necesita estar encima, estar como en la fiscalización permanente porque si no estas cosas se desbandan. Vamos a ver qué es lo que va a pasar. ¿Tengo una pregunta? Va a ser interesante la investigación de la fiscalía. ¿Va a pasar algo en cuanto a la militancia de Andrés Chadwick en la UDI? Yo creo que mientras no se, salvo que él lo congele o él decida, yo creo que el caso Jovino Novoa ha tenido mucha fuerza dentro de los pasillos de la UDI. ¿Por qué dio nombre a fallecido Jovino Novoa? Porque cuando fueron las acusaciones en contra de Jovino Novoa, algunos parlamentarios tomaron cierta distancia y esto generó un quiebre dentro de los coroneles, dentro de los coroneles con otros, dentro de la misma UDI y otras facciones. ¿Y por qué lo menciono? Porque me lo han señalado algunas fuentes que hay que tener precaución. Ellos tienen que ver que hayan pruebas suficientes. Hasta ahora la fiscalía no ha dicho qué va a pasar con Andrés Chadwick, si va a ser imputado en esta causa, si va a declarar como tal o simplemente va a ser un mero testigo de todos los hechos. No han aparecido. ¿Qué conversaciones conocemos entre Andrés Chadwick y Luis Hermosilla? ¿Dónde están esas conversaciones? Algunos, SIPER creo, dijo habían, hasta ahora se desconoce, no conocemos, la fiscalía no conoce. ¿Qué hablaban? Si estas personas, porque en los chats grupales sí tienen una relación, ¿cómo no iban a conversar ellos? Entre ellos. Entre ellos. Ponerse de acuerdo. ¿Cuáles son las conversaciones de ellos sobre los JALAF, sobre qué van a hacer con esto, con lo otro? ¿No está eso? La información que nosotros tenemos es que no ha aparecido. No existe el registro. Porque son, a ver, eso es muy importante, porque toda la teoría del caso hoy día está conduciendo a que Andrés Chadwick no era simplemente un prestanombre o que lo utilizaban en sí, sino que participaba en reuniones con Zoom, con los JALAF, que les decía que los quería mucho. O sea, ¿hay información suficiente para validar de que Andrés Chadwick sí tenía una relación formal con este grupo que ahora está siendo investigado por la justicia? Recordemos, ¿no es cierto? La primera explicación que se dio en la relación de Andrés Chadwick con Luis Hermosilla es que tenían una comunidad de techo. Esto es muy común entre abogados. Es decir, varios abogados arriendan una oficina grande, comparten secretaria, comparten los gastos, pero tienen sus clientes. O sea, no trabajan juntos. Sus propios clientes. No sé si me explico. Eso es lo que se llama comunidad de techo. Esto viene desde tiempos, algunos dirán inmemoriales, desde hace muchos años. Ya. Entonces se dijo en primera instancia comunidad de techo. ¿Qué es eso? Comparten secretaria, pero tienen sus propios asuntos que no, insisto, no trabajan juntos los casos. Después se supo que había transferencias millonarias de Luis Hermosilla a Andrés Chadwick. ¿Por qué? Por trabajos. Entonces ya no es comunidad de techo. Ya habría trabajos que hacía Chadwick para Hermosilla. Como socios de una... Y no sabemos qué tipo de trabajos. ¿Cuáles son? Y después se supo de que Chadwick intervino ante la Comisión para el Mercado Financiero en representación de la corredora de bolsa de los Sauer. Pero él no era abogado de los Sauer. El abogado de los Sauer era Hermosilla. Entonces resulta que ya hay aquí una especie de confusión. O sea, confusión. Para nosotros una confusión pero están trabajando conjuntamente. Aquí hay un asunto que esclarecer. Y gente de la derecha ¿qué es lo que le está pidiendo a Chadwick? Esclarezca las cosas. Eso es lo que le dice la diputada Sandón. Claro. Transparente las cosas. Eso es lo que le dicen a Chadwick. Hable. Sométase a las preguntas. Hable. Aclare. Porque todas estas son cosas que le están preguntando a Chadwick y que hasta el momento no las ha contestado con claridad. O sea, no había opción de preguntarle. No, porque no ha hablado. Por eso yo mencionaba que tres veces han sido mencionados y tres comunicados han emitido. Él. Ya. No ha hablado. Vamos a ver qué pasa en las próximas horas. Yo creo que esto va a seguir y por lo tanto en las próximas horas podría ocurrir algo a nivel de UDI yo creo. Suspensión de la militancia. Congelamiento. Esas cosas que inventan los políticos. No está en ninguna ley eso. En ninguna norma eso de suspender. Lo que pasa en una época de elecciones probablemente el congelar que es básicamente retirarse del partido y más adelante volverá podría ser una opción pero hay que ver porque insisto en esta teoría de lo que pasó con Gemita Bueno en su momento y las acusaciones del curajol y etcétera, etcétera en contra de un miembro de la UDI dijeron mira, ¿sabes que ahora hay que ser cautos respecto a esto? Ahora llama mucho la atención y también hay que aprovechar de decirlo ¿qué pasa con Andrés Estado de ir por la fiscalía? ¿Qué pasa con los Jalafes? de la fiscalía ¿cuánto tiempo más? Más de un año de que partió todo esto es verdad han estado concentrados en el caso propiamente de Factop luego en el caso Audio pero son distintos de equipos se supone pero Néstor ¿qué pasa con los Jalafes? ¿qué pasa con la factura falsa? ¿dónde están las facturas falsas? ¿qué pasa con todo eso? ¿qué pasa con la cantidad de gente estafada? porque a ellos representan en el fondo nos representa a todos pero principalmente a los afectados el Ministerio Público tiene que responderles a ellos lo que pasa Tomás es que se ha vuelto ya también una costumbre el otro día veíamos un comunicado que sacó Catherine Martorell la ex subsecretaria de prevención del delito cinco años siendo investigada y todavía no lo no se sabe si lo van a formalizar no la formalizan qué es lo que van a hacer entonces también yo creo que es de justicia yo no estoy avalando a ninguna de las personas sino que es de toda justicia que una persona y cualquiera de nosotros que pueda ser investigada o la fiscalía la fiscalía determine con prontitud y seriedad respecto a cuál va a ser la calificación para cada una de estas personas porque usted comprenderá en dar un lustro siendo investigado que cada cierto tiempo se habla y no tener argumentos como para poder decir oiga aquí para terminar rápidamente el Partido Republicano esa es la otra derecha sí ¿qué ha dicho? poquito también pues y ¿por qué? porque Marcela Cubillos estaba más cercana hoy día ¿a quién es? ¿a la ODI o al Partido Republicano? y el presidente del Partido Republicano trabaja también en la San Sebastián exactamente y ¿a quién echó a quién echó de la candidatura en en las Conde? a Daniela Peñaloso a Daniela ¿que era de la? de la ODI exactamente entonces por eso el Partido Republicano también protegida de Joaquín Lavín también digamos sí claro muy silencioso ¿no? sí gracias Ernesto